Dale, pero nos faltan dos minutos. Gracias, Doc. A veces tenemos el libro de Polino. Y estuvo ahí este programa. ¿Pero qué te crees que es un chivo esto? Cargurando, ¿no? Escuchemos que querías tener una librería. Al final de la nota, Polino habla de Mauro Viales. Ah, mandala, mandala, mandala. Si habla de mí, mandala, mandala, dale. Qué lo más vendido de esta semana. Qué bueno, estoy feliz. Qué compromiso eso. Qué responsabilidad, Poli, ¿eh? No, estoy contento. Está contento. Estoy feliz. Eh, har mucho revuelo yo el libro, ¿eh? Que lo vamos a hacer de la mañana, mi mamá se levanta temprano. No, mi mamá, Mauro, te levanta todo el día verde, le digo, para qué te levanta tan temprano. Yo veo a Mauro desde que empieza hasta que termina. Hoy le dimos en vivo el capítulo Jugadora de toda la cancha. Sí, todo, porque mi mamá me contó todo. Bueno, estaba Luli Salazar acá. ¿Leyó el capítulo? No, Lucena no leyó el libro. Viste, cuando vino, le di el libro, dije, abracemos, ¿no? Porque quizás sea la última vez que nos volvamos a abrazar. Y se fue, así que nada, son amigas, qué sé yo. Bueno, capítulo Gaby Mandato que hicimos, ¿no? Capítulo Gaby Mandato que hicimos, ¿no? Capítulo Gaby Mandato que hicimos, ¿no? ¿Cuál es tu criterio, el capítulo más jugoso del libro? Independe, porque, por ejemplo, los fanáticos del Bailando van a estar el chocho con secreto a la pista porque cuentan todos los chimentos del Bailando, lo que pasaba. ¿Tiene un jurado que se guardaba toda la comida en el bolso? Sí, narrativa. Pero bien, lo dije bien, no lo dije mal. ¿Hubo alguna queja, algún famoso, alguien que te haya dicho, mira, no me gustó lo que publicaste? No, es que todavía, como salió a la venta hace tres días, no, todavía, a partir de mañana será el lío. ¿Llamarán a algún susceptible? No, no hablaré, no hablaré. Siempre le doy la cara. Y también es automeferencial porque contás tus comienzos con Lucho, Canal 7. Sí, me echaron, me echaron, me echaron a patadas, un día estaba el canal y me echaron. Y bueno, en 20 años viví mucho proceso del país también. De hecho, en un programa que hacíamos Movete tuve cinco presidentes de una semana, que conduciamos con Valeria Lynch, que corríamos del corralito, ya con un crédito que tenía. Era tremenda esa época. Y bueno, hay pocas que vivimos. Ahora, es un libro, lo podemos abrir en un segundo, Poli, es un libro de como 200 páginas. 200 páginas y pico, pero sí, yo probé. Hay unos anteojos que ven todo, que lo ven todo. Pero yo quería letra grande, digo, porque a mí me siguen las señoras que usan anteojos, ¿viste? La editorial quería la letra más chica, me parece. Y más par, y más texto. No, yo quiero que la gente lo disfrute. Es un libro para leer en la playa, por ejemplo. Es un libro para leer en la playa, en la peluquería, en la casa, en el living, en cualquier lado. Yo lo recomiendo, estuve leyendo, te juro que no te podés despegar del libro. Pero, Poli, en la elaboración del libro, ¿qué fue lo que más te costó exponer? No, ya te digo, lo que por ahí más me costó fue hablar de Luciana, que es como mi amiga, o sea, que quería cuidarla y que no se sintiera mal, porque la idea no era dañar, verá que la disfruten. ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Bueno, seis meses, porque tenía cosas ya preparadas de otros años. Se viene en el Polino 2, recién hablamos con Nancy y con Sole, ¿se viene en el Polino 2? No sé, vamos a acompañar este, ahorita vamos a acompañar este, después veremos. Poli, lo conoce a Mauro, ¿no? Por favor, Mauro, te quiero, te quiero, te respeto mucho. Entonces no digo lo que iba a decir. Ay, Mauro, te quiero es una forma de decir, porque ¿qué le va a decir? Lo odio, no me lo banco, yo lo digo yo nada más. Quiero justificar esto, decirlo seriamente. Un grande Polino, ojo. En el mene mismo lo echamos, porque se lo merecía. ¿Lo echamos? ¿Usted es periodista o es político? No, Gaucho. ¿Lo echamos nada? ¿Cómo lo echamos? Lo echamos, porque en el mene mismo lo echó. Es una moralidad lo que está diciendo. Lo echamos. No hay que meterse con el laburo de la gente. Uno, estamos en desgracia, no puede pensar diferente a este gobierno, el mene mismo. Oh, ustedes no eran meneistas. Y no tiene por qué estar en juego el trabajo. ¿Ustedes no fueron meneistas? No, yo no fui ni meneistas ni ni meneistas. ¿Ustedes no fueron meneistas? Yo echamos, yo hablé con mene y me lo echamos. Pero este es uno de los mejores periodistas del espectáculo. Mira que en la vida todo vuelve, en la vida todo vuelve. Yo agarré y te voy a hablar a vos. Después de Polino, ¿quién está en el espectáculo? ¿El hijo de los chos, el mene mismo? Polino, es el único. Que me iba a confesar, fui yo. Bueno, real, estuvo en serio, ¿no? Fui yo, fui yo. ¿Me echaste? Sí. ¿Por qué? Porque me dijo Mene. Ah, Mene te dio la indicación. Sí. O sea, que vos solo obedecías. Y mirá cómo, aunque lo bien que les fue, que vinieron para acá. ¿A vos no te tiraron allá? Esas cosas no se dicen. La señora Pamela David en el aire. ¿Señor Mene, usted está preparado o tengo que hablar con Mene para echarlo? No, estoy preparado. ¿A quién tiene que echar? A Mene. Lo llamamos para que te esté. No, pues ni me lo nombre, por favor. No, no me lo nombre. No, 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 no.